¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Según Metro Entertainment A Kristen Stewart Poder, muchas gracias por el follow Le dijeron que ocultara su sexualidad En un intento de Aterrizar en el MCU Como un personaje Ella lo rechazó Para que no lo sepáis Kristen Stewart, la actriz que se hizo Famoso por Crepúsculo, por hacer de Bella O de Bella, según la traducción Bella Es lesbiana Y es preciosa y es maravilloso Que sea lo que quiera O lo que ella sienta Aquí en este canal Apoyamos todos estos sentimientos Pero Esto es raro Porque aquí Tomás Polito Dice Solo un aviso Esto es muy engañoso Nadie en Marvel Nunca le dijo esto Ni siquiera sabemos Si alguna vez Tuvo un papel de Marvel Una persona no identificada Le dijo que es más probable Que consiga un papel De gran éxito Como una película de Marvel Si no muestra públicamente Su sexualidad O sea Es alguien Que él se lo aconsejó No que Marvel No que Marvel Aparentemente Se lo exigiera ¿Vale? Y a lo que aquí Tomás Polito Dice aquí Una gran verdad Para lo que conocemos El mundo del cine Y de Marvel ¿Vale? Feige O Feige Como ya le llamo Kevin Feige Nunca discriminaría A alguien Por su sexualidad Cuando Pelmuter Estaba a cargo Claro Pero no Feige Esto lo sabemos Todos Esto lo sabemos Todos Que Pelmuter Si Pelmuter Es un machista Un racista Un asqueroso ¿Vale? Pero Feige No Pero bueno Ya estará A ver En serio ¿Cuántos ¿Cuántos sabéis O esperáis Que ciertos canales Hagan video de esto? Bueno O igual no ¿No? Porque esos canales Son homofóbicos Pero bueno Como aprovechan Cualquier Cosa Para echar mierda A Marvel ¿No? Bueno A Disney sobre todo Y a Marvel en particular Pero esto es muy raro Yo los he traído Yo creo Igual que Tomás Polito Que Pelmuter Si Pero Kevin Feige No lo hubiese discriminado Esto será que Alguna gente O O algún amigo Le recomendaría Eso Oye mira Si quieres trabajar En Marvel Pues Sé un poquito Discrita Pero Yo no me lo creo Que Marvel Se lo dijera Y mucho menos Marvel Studios Tío No No me lo creo Ahora El Coppelmuter Si Porque esa persona Es un indeseable Pero Con Kevin Feige No No ¿Por qué? Porque ya hay varios Homosexuales En el UCM ¿Vale? Así de simple Y así de claro Pero bueno Cada uno Pensaréis lo que Lo que penséis Sois Libres ¿No? Pero Esto es muy fuerte Dios mío Dicen Por ahí Dice Que ahora Por ahí A mí me da Mucha Mucha Penita Es increíble Pero bueno Es que no sé Un montón de gente Que solo lee El titular Y se marca Un vídeo De odio Tío Y esto Conociendo A Marvel Studios Esto no puede ser Porque Kevin Feige Ha trabajado Con varios Homosexuales Como en la saga De los X-Men Sin ni más lejos O sea No hay No es homofóbico Pelmutter sí Pero Esta gente No tío O sea Simplemente Es que no me lo creo O sea No No me lo creo Por lo que yo sé Y entiendo De estas compañías No me lo creo O sea Lo siento mucho Pero no No puede ser No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Bueno... Ah, qué aburrido.